Gracias a Dios pudimos terminar bien, nos acompañó el tiempo, que era lo más importante, y nos acompañaron los jugadores, porque nosotros al hacerlo también con varios sábados y domingos, por ahí se complica, es muy difícil, pero se terminó 10 puntos con el tiempo, con los jugadores, todos los jugadores viendo la parte final del campeonato, que bueno, eso es respeto hacia los otros, y después se terminó la noche con una linda comida, una linda cena de camaradería. Fue lindo el domingo final, toda la gente terminó muy conforme, nosotros tratamos, el objetivo fue con la inscripción y con lo que pudimos recaudar de todas las empresas que agradecemos, agradecemos a la gente que nos colaboró un montón, para poder darle premio a todos, desde el primero al décimo todos tuvieron su premio, y bueno, finalizamos como dijo Gaby, la noche espectacular, comiendo una rica comida, todo, con los campeones incluidos, y bueno, la verdad que quedé muy lindo, muy conformes. La primera etapa que fue toda la parte de las fechas ya predestinadas, estuvo muy tranquilo, se fue jugando, se iba avanzando, ya cuando llegamos a los cruces, bueno, empezó a haber más competitividad, se veían los partidos, siempre con respeto obviamente, muy lindo, pero los partidos se hicieron muy parejos, estuvo muy pareja la liga, y bueno, nada, fue lindo, todo el campeonato fue muy peleado, ningún partido fue con mucha diferencia de puntos, más allá de que algunos ganaron más y otros menos, pero todos fueron parejos. La idea era enfocar las categorías, nosotros creemos, en base a lo que conocemos, de que los que somos más parejitos, ponerlo en una bolsa, y algún que otro que sea un poquito menos parejo para arriba, para abajo, ponerlo en otra, para que sea lo más competitivo, no parejo para que uno gane, aparte que cualquiera tenga la chance de ganar, sino que sea lo más competitivo posible. Bueno, vamos a tratar de, ahora vamos a parar por el tema del frío, la idea es poner horarios fijos durante la semana, no usar más los fines de semana, que también todos tenemos familia, y por ahí hay que estar, hacer de última, un solo fin de semana, las fases finales, y poner horarios fijos, todos los días los mismos horarios. Lo mejor es ocupar la noche, donde ya todos salieron de trabajar medianamente, la mayoría de la gente, se pone complicado con el invierno ahora, entonces la idea es, bueno, esperar que pase, de paso también está el mundial, lo que decíamos, esperar que pase el mundial, y después, bueno, estamos viendo a nosotros dos, y los otros dos chicos, Santiago Gaido y Gustavo Rabielo, que fuimos los que más o menos, de un turno de los lunes que jugamos, surgió la idea, ver cómo lo armamos, para, bueno, obviamente agrandarlo, porque nosotros este tratamos de juntar, la gente no fue a elección, sino que fue buscando los que más o menos conocíamos, que siempre iban a hacer turnos, o los que dijimos, bueno, a ver quiénes tienen más posibilidad de horario, para ver cómo sale, y ahora, bueno, abrir el abanico y ver qué se puede armar, del tamaño que surja, mientras den los tiempos de los turnos de las canchas, más que nada, bueno, ver qué podemos armar, cómo lo podemos hacer. La idea es incorporar a cualquier, a cualquier persona que se anote, el próximo lo vamos a hacer con más tiempo, con información, dándonos la ayuda de ustedes, para informar en una posible inscripción, con tiempo, y después ver qué se pueden hacer con las herramientas que tenemos, pero no es fácil, la idea es hacerlo largo, sí, el próximo 5 o 6 meses. Quedaron muy conformes, cómo se hizo, lo hicimos, era un campeón, era una liga de acierto y error, creo que tuvimos más acierto que errores, porque era para ver para qué estábamos, si nos servía o no nos servía, creo que quedaron conformes todos, así que nos dieron el ok o el aval para mejorarla, y yo creo que va a haber gente que va a querer jugarla, después si se puede o no se puede, no sé, como te repito, ganas, hay muchas, después todo no se puede hacer, pero bueno, yo creo que la gente quedó conforme y que es lo más importante. Sí, misión cumplida. Gracias a Dios, terminó todo muy bien, le agradecemos de nuevo a todos los jugadores que también pusieron su parte para poder acomodar nosotros los horarios, y a todos los, repito, los auspiciantes que nos dieron una mano muy grande, y a la Sociedad Esportiva de Voto y a la Toscana, que también nos acomodaron los horarios disponibles siempre.